saludos 4 de julio 2023 como siempre madera sólida todo lo que se utiliza aquí es madera sólida estamos en el proceso determinación a esto ya le falta lija bastante y y y y y y Y ya está. A veces no sé si nos dicen pues que nos demoramos un poco pero prefiero demorar y que todo que salga bien de una sola vez. Esa es la garantía de nuestro trabajo. Aparte no, aquí en Howling Man no se cobra adelantado. Se cobra cuando nosotros terminamos el trabajo. Y ya está. Esta toda ya le falta trabajar con la misma habilidad y seguir con el clear. Para empezarle a dar su primera mano de clear. Es mejor demorarse un mes o dos meses para terminar bien las aulas antes de hacerla en 15 días y en 15 días la regresa. No, así no. 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 ¡Gracias!